hola amigos bienvenidos a este vídeo el objetivo de hoy simplemente enseñar una extensión que sirve para controlar otras extensiones y en concreto lo que quería enseñar en este vídeo es como le cortamos la conexión a la red puede ser por motiva de seguridad para ahorrar datos etcétera la aplicación se llama literal extensión esta sería tan solo hay que darle al botón de obtener a mí me sale quitar porque ya la tengo recomiendo hacerla visible para esto tenéis que ir al botón de la extensión al botón de las extensiones mejor dicho hasta escribir quiero de ratón aquí y así se muestra la tengo aquí entonces tan solo hay que hacer clic izquierdo nos aparece la lista de todas las extensiones que tenemos cada una de ellas podemos desactivarla con su interruptor en rojo sería desactivado en la izquierda tenemos un icono de red sobre el cual si hacemos clic desactivamos la conexión a internet solo para esa extensión